A continuación, para poner fin a este encuentro... ...como broche a estas jornadas a organizar un pequeño coloquio. Para ello, bajo el lema Ideas planteadas por seres humanos, un título llamativo, ¿verdad? Hemos reunido a cuatro expertos, me voy a hacer a un lado para que salgan muy bien, cuatro personas, cuatro seres humanos, además magníficos seres humanos. ¿Y por qué seres humanos? Porque venimos hablando de tecnología, venimos hablando de avances, pero al final las conclusiones las hacen seres humanos. Es verdad que no son cualquier ser humano, pero son seres humanos. Empezando por mi lado derecho, el primero de ellos, tenemos a José Luis Larrea, os pido un fuerte aplauso, economista, doctor en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad. A continuación, tenemos a Steven Dondt, doctorado en Ciencias Sociales, investigador principal en TNO y profesor en la Universidad de Lobeina. Un aplauso también para Steven. Lobsan, ya no necesita presentación, hemos disfrutado de sus palabras hace un momentito. Y por último, Joao Santos, experto, señor en la Dirección General de Empleo de Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea en Bruselas. Otro aplauso para ellos. Tenemos, como decía, un auténtico plantel maravilloso de expertos, para cerrar, para poner el broche y disfrutar de un coloquio entre seres humanos. Vamos a empezar por ti. José Luis, nos gustaría extraer algunas conclusiones de lo que fueron los paneles de ayer. Tú estuviste en el primer panel. Me gustaría que pudieras compartir en qué consistió, que extrajeras unas conclusiones y luego ya habrá opción para preguntar también a José Luis para formular alguna pregunta. ¿Cuándo quieras, José Luis? Muy bien. Bueno, es que el casco... Suri. ...elguno en Danori... Buenos días a todos y a todas. Es una entrada un poco complicada, porque, bueno, por lo menos, no sé si somos seres humanos, yo creo que sí, por lo menos es lo que uno intenta ser. Después de irte a ti, no tengo yo muy claro hasta dónde hemos llegado en esto de ser seres humanos, pero, bueno, yo creo que quizá desde una perspectiva muy economicista o muy desde la competitividad, mi conclusión también es esa, que lo importante son las personas. Bien. Tengo que hacer un poco un resumen de lo que ayer hablamos. Entonces, claro, aquí se me va a mezclar lo que yo pienso con lo que la gente dijo, con lo que dijeron Pili Alonso y María Estabalán, que eran las personas que compartieron conmigo el panel. Y, bueno, no sé si voy a ser capaz de hacer una cosa así que esté bien hibridada y que funcione bien. En cualquier caso, el título de nuestro panel era lo suficientemente amplio como para que pudiésemos hablar casi de cualquier cosa. Se da el futuro, innovación y tecnología. Entonces, con ese título lo que hicimos es buscar un pequeño hilo conductor de cómo ligar estos tres conceptos y darles un sentido. Seguramente cada uno a esto le dará un sentido diferente, pero, bueno, nosotros sí le dimos un sentido. Es verdad que el diálogo fue muy positivo porque estábamos, bueno, quizá yo representando más un poco el ámbito un poquito más conceptual, pero luego estaba Pili, pues, que es la que en el día a día tiene que hacer ese cargo de que las cosas funcionen en toda la red de centros de FP. Y esto de hablar de innovación está muy bien, pero luego tiene que ser útil, aplicada y tiene que servir para algo, ¿no? Y luego también estaba Maider que ponía en marcha una... que tiene una empresa relativamente pequeña, 9 o 10 personas, que estaban trabajando en fármacos contra el cáncer y tal. Entonces, era una visión realmente interesante, ¿no? Con lo cual eso nos llevó quizá a hablar de manera muy natural también de cómo ligábamos la innovación con el emprendimiento, ¿no? Bueno, para mí cada una de estas palabras me sugiere un mundo y podría estar horas hablando, tengo ese peligro, aunque con los años he aprendido a, en fin, a controlarme un poquito y por eso ya le preguntaba a Sergio que a ver si tenía cinco minutitos o así para decir algo y si no que me corte, ¿vale? No te preocupes. Bueno, el hilo un poquito conductor es que el futuro no es un futuro que algo que va a venir, sino que el futuro es ahora, el futuro es presente. Entonces, muchas veces empleamos la palabra futuro quizá como una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer ahora porque como es en el futuro, pues bueno, ya llegará, ¿no? Bueno, pues ya ha llegado, ¿no? Dentro de un segundo es el futuro, ha pasado ese segundo y ya estamos aquí. Entonces, el futuro es ahora, ¿no? Y este es un futuro o un ahora que es un mundo en transformación. Yo creo que la palabra que a mí cada vez me parece que está más llena de contenido, la innovación es transformación, ¿no? Y además llenos de incertidumbres, lo cual es lógico porque hay mucha diversidad y hay mucha complejidad. Yo creo que eso es una gran oportunidad para hacer cosas, ¿no? Si no hubiese diversidad, no habría complejidad, todos seríamos iguales clones y entonces esto sería tremendamente aburrido y no sé si transformaríamos nada, ¿no? Todo el tema de las máquinas y demás también puede ir un poco en esa misma línea. José Luis, disculpa, te voy a pedir que utilices el micro de mano, me parece que te van a ir un poquito mejor porque hay algún problema con la diadema. Bueno, pues nada. Sí, continúas, disculpas. Todas las diademas no veo yo. Acércalo un poquito para que te lleguemos bien. Es que no sabemos, no sabemos, los chicos no sabemos. No, es el movimiento, no te preocupes. Acercamos un poquito el micro de mano y se te ve perfectamente. En ese mundo en transformación están pasando muchas cosas, ¿no? Una de las tendencias que más impactante resulta es todo lo que tiene a ver con el desarrollo tecnológico, la transformación digital y todo este mundo que nos rodea, ¿no? Eso es evidente, ¿no? El peligro que tenemos es que solo nos fijemos en qué está pasando eso y no nos demos cuenta que están pasando muchas cosas más, ¿no? Tenemos retos demográficos de primer orden, tenemos todo el mundo de las energías, las alternativas, la sostenibilidad, tenemos un mundo cada vez más global y más interrelacionado, tenemos todo el mundo del empleo, la dimensión social de la empresa, o sea, tenemos un montón de tendencias y de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cada una de ellas da para ser conscientes de que hay que ser conscientes de que eso está pasando y muy atentos a entender eso como nos afecta como personas, ¿no? A mí, personalmente, me parece que ahí se está produciendo un cambio de un paradigma mental muy espacial, muy territorial, a un paradigma relacional. Yo creo que casi todo el lenguaje que usamos es un lenguaje muy espacial, muy territorial, muy pegado a lo físico, a lo material, y el mundo no es que vaya a cambiar, ha cambiado ya, es relacional. Siempre lo ha sido, pero es más relacional que nunca. Entonces, los productos son muy importantes, pero tan importantes como esos son los servicios que están relacionados con los productos. Las organizaciones jerárquico-funcionales, que eran muy de departamentos, de silos y demás, nos sirvieron para evolucionar, pero ahora las organizaciones tienen que funcionar de otra manera, tienen que ser redes interconectadas, si no, no eres capaz de poner las cosas en marcha, ¿no? El propio criterio de propiedad, el que para poder usar algo tengas que ser propietario de algo, está saltando. A mí, muchas cosas ya no me preocupa tanto ser propietario de un coche para poder moverme, sino tener acceso a un medio para poder moverme. Todas estas cosas, yo creo que están cambiando la manera de ver el mundo y de relacionarnos. Y en esto las tecnologías de la información y todo esto, pues, está jugando un papel, evidentemente, capital, ¿no? Yo creo que un ejemplo de este paradigma espacial que tiende a generar barreras, fronteras, y que tiende a generar compartimentos estancos, es, por ejemplo, como tenemos articulado todo el sistema educativo y su relación con el mundo de la empresa y demás, ¿no? O sea, parece que aquí hay unas edades que son para estudiar y otras que son para trabajar, ¿no? Esto ha saltado, o sea, aquí el que no se dé cuenta de que aquí o te apuntas a estar siempre aprendiendo o estás perdido, pues va a tener un problema, ¿no? Sin embargo, parece que, bueno, aquí está la FP, aquí está el bachillerato, aquí está ahora la universidad, ahora hay que ver cómo estos pasan aquí, como si las cosas fuesen así de sencillas. Probablemente hace 30 o 40 años, cuando todo se planificaba y casi todo entraba en las previsiones que hacíamos y proyectos regionales mediterráneos, los grandes planificaciones de recursos humanos y demás, pues, hombre, pues igual era un instrumento que nos servía para algo. Ahora esto ha saltado por los aires porque la velocidad del cambio es tremenda. Bien, a mí este tema me lleva a decir que esto son buenas noticias también para la innovación, porque yo creo que la innovación surge de los espacios relacionales, de relacionar las cosas, de ser capaz de entenderlas y de comprenderlas, ¿no? Y entonces hay tres elementos, que los vimos también ayer, que son realmente importantes a la hora de enfrentarse también a este mundo en transformación. Uno, que me va a tener muy poquito, bueno, en cada uno de ellos, es que el propio concepto de competitividad, que nos afecta tanto desde el mundo de la empresa, tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Somos verdaderos expertos en competitividad empresarial, somos verdaderos expertos en competitividad territorial y nos hemos olvidado de que la competitividad no debería de ser un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del bienestar de las personas. Y nos hemos olvidado de que todo eso tiene sentido si sirve para que las personas progresen, mejoren en su bienestar, ¿no? Esta nueva manera de entender la competitividad, no digo yo que las otras no nos hayan aportado cosas y demás, es un tema a mí me parece fundamental, es decir, una competitividad entendida como una capacidad al servicio del bienestar de las personas. Y esto cambia la manera de acercarse al propio debate de la competitividad. Alguien me dirá, la competitividad siempre ha hablado de las personas, sí, pero como un factor de producción, ha productificado a las personas y esto tenemos que superarlo, ¿no? Entonces, este debate que está íntimamente ligado a la innovación, porque la competitividad al principio se basaba en los recursos naturales, luego en los costes laborales bajos, luego nos dimos cuenta que lo fundamental era la calidad y acabamos con la innovación, ¿no? Acabamos y empezamos, porque si la competitividad es una capacidad para progresar, es una capacidad para transformar, la competitividad tiene que ser innovación. Bueno, el segundo elemento, la segunda reflexión que tenía que ver con esto, es decir, bueno, otro elemento clave y fundamental en todo este mundo es el conocimiento, pero el conocimiento entendido como fruto del aprendizaje. A mí me parece muy importante el conocimiento, cuando era responsable de una empresa siempre tenía la tentación de decir, hay que traer conocimiento, hay que fichar conocimiento. Bueno, el conocimiento es muy importante porque explica por qué has llegado hasta donde has llegado, pero si el conocimiento no crece aprendiendo, no nos va a servir para los próximos tiempos. Con lo cual, en esa escala de la importancia del conocimiento, que es fundamental, un poco el énfasis que pusimos ayer es que el conocimiento es fruto del aprendizaje, que realmente la revolución en la que estamos inmersos, aunque desde el punto de vista de la palabra tenga poco glamour, es aprender, es el aprendizaje. Entonces, la empresa, no las instituciones educativas, que parece que más que dedicarse las universidades a enseñar, se tiene que dedicar a aprender, ¿no? Hay una frase que dice, cuando uno enseña, aprende dos veces, no sé si dos veces o cincuenta veces, cada vez que enseña, ¿no? Aprender. Ese es otro de los elementos fundamentales. Y luego, por último, llegamos a la innovación, dices, porque claro, si un proceso de aprendizaje es un proceso de transformación, un proceso de aprendizaje es un proceso de innovación. Todo esto es muy fractal, esto tiene que funcionar, empezando por cada persona, y luego, oye, pues cuando una persona relaciona con otras, crean organizaciones, y esas organizaciones también tenemos que ser capaces de poder aplicar los mismos criterios. Así hasta llegar a países o llegar a lo que queramos, ¿no? Bueno, con el tema de innovación, pues que os voy a contar. Se abren muchos debates. El primer problema que tenemos es definir y construir un lenguaje común. ¿De qué entendemos por innovación? Porque si hacemos aquí seguramente una encuesta y decimos que cada uno ponga en el papel lo que entiende, pues igual nos encontramos con que entendemos cosas muy distintas. Y la innovación, como se ha dicho también antes, es una construcción colectiva. Entonces, si queremos construir algo colectivamente y compartir, tenemos que empezar por compartir el lenguaje. Entonces, yo creo, esto lo estáis haciendo en los centros, en la red de formación profesional, crear un lenguaje común es la manera de facilitar el compartir y el trabajar en común y el cooperar, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que la innovación nos dice, nos pone muchos retos, ¿no? Y ya por terminar, yo si tuviese que dar alguna receta a fruto, bueno, pues de la experiencia, de cuáles son los factores, aquellos elementos que a mí me parece que hay que tener en cuenta para que un sistema de innovación sea potente y funcione, pues yo empezaría por los principios y los valores. Sobre esto hay una discusión, ¿eh? Que son valores, que son principios, pero vamos a ver, por los valores, ¿no? Luego está la tecnología, pero para mí la tecnología es bastante secundaria e instrumental. Para mí la tecnología es un conocimiento estructurado y explicitado, preparado para ser usado para resolver una necesidad. Lo que pasa que hay que ser capaces de saber usar bien las tecnologías, ¿no? O sea, valores, tecnología, conocimiento y aprendizaje, liderazgo, cooperación y luego otra cosa que es muy importante en un sistema de innovación, la velocidad a la que todo eso se tiene que mover. Algunos dicen, a veces en innovación, oye, más vale tarde que nunca. Bueno, pues a veces más vale nunca que tarde. Entonces, esto nos llevó a ligar toda la lógica de la innovación con la del emprendimiento, que para mí es la misma historia, y a ver cómo los proyectos de emprendimiento que teníamos en el panel, pues a una persona que estaba llevando adelante ese proceso de emprendimiento, pues todos los debates que suscita la innovación, pues de la mano del emprendimiento, cuál es el equilibrio entre la creatividad y la modelización, la importancia de que si la innovación es ruptura siempre va a haber conflicto y hay que ser capaces de gestionar los conflictos y no los tienen que asustar, la importancia de que hay que ser capaz de convivir con más preguntas que respuestas para responderlas, pero acostumbrarse a eso y a no preocuparse porque al principio no tengamos las respuestas de las preguntas, la importancia de cruzar los límites, de ser capaz de ir más allá del espacio conocido y la importancia de que el emprendimiento efectivamente es un elemento capital como una expresión de la innovación. Termino ya. Yo creo que el futuro se gana, el futuro se construye comprometiéndose con la innovación y la transformación sobre la base de una cultura de aprendizaje permanente y teniendo en cuenta estas cosas, los valores y los principios, conocimiento y el aprendizaje, la tecnología, el liderazgo, la cooperación y la velocidad. Pues de momento ahí me quedo, no sé si me he pasado mucho en el tiempo. Un aplauso, juraría que has dado muestra de una muy buena capacidad de síntesis, además lo has explicado perfectamente, muy estructurado, muchas cosas que rescatar, lo has explicado perfectamente bien José Luis y aprovechando que el PISURGA pasa por Valladolid, has hablado de innovación y de conflictos. Yo te quería preguntar, esos conflictos que surgen del cambio, ¿verdad? Porque los cambios generan fricción y generan conflictos. ¿Cómo se gestionan en la innovación en FP Neuskadi, esos conflictos que surgen en el trayecto? A ver, ¿tenemos...? ¿Sí? ¿Sí? Yo me debo estar cargando la diadema y todo, o sea, vale. No, te voy a dudar. Bien, ya está. Pues igual habría que preguntarles a los que están aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se gestionan los conflictos, no? A ver, yo lo del conflicto, la vida empresarial, cuando me ha tocado responsabilidades, y especialmente en este país también por otro tipo de conflictos, la verdad es que la palabra tiene como mala prensa, cuando surge esa palabra en cualquier reunión, todo el mundo se pone muy nervioso, y sin embargo el conflicto forma parte de la naturaleza de las cosas, y si estás cambiando y transformando las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que enseñar, no sé si lo hacéis a la gente, a saber gestionar bien los conflictos, y para solucionarlos, para resolverlos, ¿no? Yo, esta pregunta surgió hoy un poquito en el panel, ¿no? A nivel de conflicto, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la universidad, en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, que hace ya unos años el rector empezó a contar una serie de cosas de estoy cambiando esto, estoy cambiando lo otro y tal, y dije, oye, te voy a hacer una pregunta, pero no es pregunta trampa, digo, para no... ¿Dices que estás haciendo esto? ¿Estás teniendo conflicto? Porque si me dices que no estás teniendo conflicto, no me creo que estés haciendo nada, ¿no? Porque claro, parece que, hecha la pregunta sin más, estás teniendo conflicto, parece que el rector lo que tendría que decir es, no, no, esto aquí no hay ningún conflicto, aquí no, 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 aquí tiene que haber conflicto si hay cambio, ¿no? Yo la impresión que tengo de lo que vivimos ayer en el panel es que estos señores de la red de formación profesional de Euskadi saben gestionar los conflictos. Por eso estáis progresando y estáis avanzando. Y ya sabéis, lo he dicho más de una vez y no me hartaré de decirlo, que sois un ejemplo para el sistema educativo. Ya me gustaría que las universidades y la parte también de bachillerato tomase muchísimo más nota de lo que hacéis y aprovechase toda la experiencia que tenéis. Seguro que tenéis conflictos, pero bueno, si estáis aquí, yo las caras que veo, ¿no?, son de que los conflictos se estanquen y no se resuelvan, ¿no? Pero igual mejor les preguntamos, ¿no?, a ver si hay conflictos. Va a haber oportunidad de preguntarles, seguro que sí. Vamos, un poquito más tarde lo vamos a hacer, vamos a abrir un poco el debate al público, pero me gustaría acabar, fíjate con otra pregunta, te veo lanzado y grandilocuente, estás resumiendo muy bien. ¿Cómo se traccionan, se diseñan los procesos de emprendimiento en Euskadi? Pues en Euskadi, pues no sé, esta pregunta es, a ver, ¿cómo se diseñan en general? Sí, ¿cuáles son los inputs? Hemos dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre, bueno, para mí un proceso de emprendimiento es un proceso de innovación, ¿vale? Sobre esto habría incluso discusiones, ¿no?, pero creo que la naturaleza de un emprendedor es la… A ver, un emprendedor al final es el protagonista de un proceso de innovación, el protagonista de un proceso en el que hay que transformar las cosas, ¿no? ¿Cómo se diseñan? Pues yo creo que aquí, esto surge un poquito ahí también en el panel, hay que tener siempre en juego dos cosas muy importantes, que yo creo que lo hacéis también en la red de formación profesional y con técnica, que en ese sentido es un poco el brazo armado, ¿no?, para esto. Es muy importante entender que la innovación nace de la creatividad, pero no se para solo en la creatividad, necesita de la otra parte que yo suelo llamar modelización, es decir, la idea genial, la chispa, es clave. Los humanos tenemos algo que nos distingue, es capacidad de imaginar, la capacidad de imaginar nos genera creatividad, ideas y demás. Hombre, hay que generar espacios preparados para que eso surja, bueno, entre otras cosas el diálogo con uno mismo, que me parece fundamental, hay que estar preparados, generar espacios para que efectivamente esa capacidad de imaginar surja de manera natural, ¿no? En ese sentido los espacios físicos condicionan mucho la creatividad. Bien, pero si solo se queda en la creatividad, yo estoy harto de conocer en la empresa y en un montón de sitios gente que cada día se le ocurre una idea genial, pero luego le dicen, bueno, pues escriben un papel, que tampoco es tan complicado dar ese paso de modelización, ¿no? Y entonces el papel nunca acaba encima de la mesa, ¿no? Entonces, ese paso de que la creatividad sea capaz, esa capacidad de imaginar, de traducirse en modelos, modelos de, o el lenguaje es un modelo, ¿eh? Para poder comunicar a los demás lo que se te ha ocurrido, me parece fundamental. Entonces, en los procesos me parece clave trabajar creatividad y modelización. Además, una cosa, como es natural, esto va siempre en feedback, ¿no? Es decir, cuando modelizas y haces el prototipo, vosotros de esto sabéis mucho también, es cuando veis si aquella idea era todo lo genial o no que tú habías pensado, ¿no? Hay muchos tipos de modelos, ¿eh? No solamente se trata de hacer un cacharro, una cacharrería, en el buen sentido, ¿eh? A ver, un plan general de contabilidad, que es una cosa, bueno, ya no sé ni si existe, pero imagino que sí, es un modelo de cómo, efectivamente, un lenguaje de cómo intentar entender y expresar cuál es la situación económica y financiera de una empresa. Bueno, pues eso es un tipo de tecnología también, ¿no? Yo creo que esto es clave, ese debate. Entonces, en los procesos es fundamental ser capaz de articular esas dos cosas, ¿no? Hay muchos más elementos, o sea, lo de modelizar es convertir la innovación de algo que sea un puro suceso en algo que sea un proceso. Eso quiere decir que la innovación tiene que dejar de ser algo puramente sobrevenido y tiene que ser algo anticipado. Esto es un cambio de cultura radical, ¿eh? Hombre, si yo, a ver, si aparece la Virgen, pues oye, pues si se aparece, se ha aparecido. A mí no se me ha aparecido nunca. Quiero decir, ¿cuándo se te aparece? Cuando estás en un proceso permanente de trabajo, ¿no? Ya decía Séneca, ¿no? Que dice, la suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación. O sea, si tú estás preparado, pues entonces ya se te ocurrirán cosas. Si no estás preparado, yo creo que es muy difícil que surja la… Entonces, hay que procedimentar, hay que trabajar, hay que generar espacios. Yo creo que una cosa que estáis haciendo, hasta donde yo sé, es generar en las propias organizaciones espacios abiertos. Esto es clave. Esto es lo del paradigma espacial, ¿no? Decía Winston Churchill que nosotros hacemos los edificios y luego los edificios nos condicionan a nosotros, ¿no? Y venimos de una cultura en donde cuántos metros cuadrados tienes de despacho, tanto vales. Y entonces todas las empresas, entonces la lucha por el metro cuadrado. Dice, oye, que no, que en esto no va de metros cuadrados. Espacios abiertos, creo que estáis trabajando ahora en eso. Esos son espacios que facilitan la… Yo creo que los procesos de aprendizaje e innovación… Voy terminando, ¿eh? Este me ha dado cancha y ya se estará repintiendo. Yo creo que cubren como seis espacios. Yo creo que esto es para los procesos de innovación, para los procesos de aprendizaje, para… Primero, el estímulo. Entonces hay que generar espacios estimulantes. Segundo, el diálogo. Lo que se te ha ocurrido… Tercero, la reflexión con uno mismo. Y luego viene la acción. Luego hay que ir a la práctica. Luego viene la divulgación y el reconocimiento. Creo que estas fases, además, y voy a terminar, funcionan en espiral. No es un círculo. Círculo de innovación y más. El círculo de innovación es casi un oxímoron. Una cosa cerrada no puede crecer, no puede crecer, no puede desarrollarse. Me gustan más las espirales. Hoy es, no sé si sabéis, que hoy es el día de Fibonacci. Fibonacci, porque es 11-23. 23 del 11, en inglés, 1-1-2-3. Fibonacci, que es el que introdujo los números arábigos en Europa, o sea, que igual debía ser más importante por eso que por otro, es muy conocido por la secuencia Fibonacci, ¿no? 1-1-2-3-5-8, que cada número es la suma de los dos anteriores. Esta espiral, esta secuencia, cuando se representa, es una espiral, la espiral de Fibonacci. Y la encontramos en cómo evolucionan las cosas de la naturaleza, en cómo crecen las plantas, en cómo los moluscos, en cómo generen las conchas de los caracoles. Entonces, la innovación es vida. Si tenemos alguna ventaja, y terminamos con otra cita de Gaudí que decía, la originalidad consiste en volver al origen. Entonces, no nos dejemos enredar con demasiadas cosas. Las cosas fundamentales son las cosas fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que, hombre, las tecnologías y las cosas nos permitirán resolver los mismos problemas de siempre, pues de una manera mejor al servicio de las personas, ¿no? José Luis, vamos a recoger las cosas fundamentales de lo que has dicho. Me quedo con la creatividad, con la modelización. Vamos a darle un fuerte aplauso a José Luis, que lo ha explicado estupendamente bien. Y vamos a pasar la palabra a nuestro siguiente invitado. Es tu turno. Ahora, Stephen, te pido a hacer lo mismo. ¿Nos podría, por favor, resumir la sesión de ayer? ¿Funciona mi micrófono? Bueno, tuvimos una sesión muy interesante ayer por la tarde, pero quizás debería comenzar disculpándome, porque solo somos aquí un 20% de la humanidad. Nos faltan mujeres aquí arriba en el escenario. Así que, además, diría que somos un poco grises, así que no representamos a la totalidad de la humanidad aquí arriba. Y creo que las ideas que queremos compartir hay que compartirlas de la forma más amplia posible. Así que espero que esto que voy a compartir también tenga en cuenta estos aspectos más amplios. Ayer hablamos del cambio de la industria 4.0 a la 5.0. Y, por supuesto, la industria 4.0 es la idea de que la tecnología lo va a resolver todo. Pero mi colega, el profesor, ya ha explicado claramente la arrogancia de la tecnología y cómo la tecnología misma ni innova ni hace que pasen cosas. No sé si han estado alguna vez en una tienda self-service de estas de Amazon, pero no hay innovación que surja de esta tienda, sino que solo en el contacto directo con el cliente cuando entiendes que algo puede ocurrir. Así que necesitas ese elemento humano, necesitas a una persona ahí para aprender de las experiencias de las personas en estas tiendas. La tecnología no innova ella misma, esto es lo que los humanos hacemos con la tecnología, esto es lo interesante. Así que la siguiente pregunta sería, ¿qué se necesita para innovar? Bueno, se necesita tecnología. Así que el debate es cómo pasamos de una situación en la que solo nos centramos en la tecnología, la industria 4.0 a la industria 5.0, que pone a la persona, al individuo en el centro, y no únicamente como persona individual, sino como un individuo en grupos más amplios, o incluso yo diría que no es únicamente algo que se centra en lo humano, sino también en lo social. Se necesitan grupos de trabajadores para cambiar situaciones, se necesitan intercambiar ideas entre esos grupos, se necesita que haya un debate a nivel de empresa, se necesita también una conversación con los sindicatos para poder crear cambios y ver si la innovación es algo que puede utilizarse. Nuestro colega acaba de explicar también que es un proceso muy complejo. En la economía y en la gestión de la innovación se habla del valle de la muerte, que no es algo horrible, sino ese momento entre tener una idea, tal y como se ha explicado, y cuando en un momento puedes llegar a probar este concepto. Y muchas veces estas ideas se quedan en la fase de únicamente ideas. Y no tienes este único valle de la muerte, sino que tienes un segundo cuando ya tienes la prueba del concepto, pero quieres innovar e implementarlo en tu empresa, por ejemplo. En esta segunda fase tienes que trabajar con aquellos que van a utilizar las tecnologías y las ideas. Y necesitamos lo que se denomina innovación del lugar del trabajo como una idea para hacer que estos cambios sean una realidad. Así que no hay que superar un único valle de la muerte, sino dos. La industria 5.0 nos crea una situación en la que estos cambios se pueden implementar y lograr. En nuestro panel, ayer también se habló sobre cosas de las que no siempre somos conscientes cuando hablamos de la industria 5.0. Una de ellas es que muchas veces pensamos demasiado en las grandes empresas. Y sé que aquí también hay grandes empresas en el País Vasco y grandes innovadores, pero estoy seguro de que el 90%, el 95%, quizás el 99% de las empresas son pymes o pequeñas pymes que tienen prácticas muy distintas y que necesitan también entender cómo pueden llevar a cabo estos procesos. Y si queremos que estas empresas sean más exitosas, no lo podemos hacer simplemente diciéndoles, mira, con una función de recursos humanos o de innovación es suficiente. Las pequeñas pymes necesitan colaborar unas con otras, necesitan tener redes, son muy importantes. Y una de las redes más importantes es el sector de la formación profesional. El sector de la formación profesional es algo de lo que también se habló ayer, porque es un agente de cambio en lo que puede darse. Así que tener un muy buen sector de formación profesional es un motor en una región. Y además lo último que tratamos ayer en nuestro debate es que, bueno, esto es algo que hacéis muy bien aquí en Euskadi. Yo he estado viniendo unos 15 años ya y siempre al venir se preguntaba del norte, de Suecia, de Finlandia y de todos estos maravillosos países fríos. Tienen estos maravillosos modelos de innovación y que podemos aprender de ellos. Pero yo vivo viniendo, como he dicho, 15 años y creo que ahora tenéis algo que vosotros podéis exportar al norte. Y me gustaría hacer hincapié en algunos puntos. Por ejemplo, las redes. Esta semana he estado con Unai. ¿Dónde estás, Unai? A ver si te veo. Ahí está. He estado con Unai en Altuna, en su centro, que es un lugar estupendo, donde vemos a los alumnos con las tecnologías y también viendo la red que existe con las empresas. Algo de lo que realmente podemos aprender. En segundo lugar, es que como vascos estáis muy orgullosos y orgullosas de lo que hacéis. Y este orgullo es algo de lo que también podemos aprender. Y otra cosa, y también conectada con el trabajo en red, es la conexión aquí con todo el mundo. Estáis aquí todos en primera fila. El que los políticos también estén aquí en este evento es algo increíble y algo que también debería darse en otros lugares del norte, porque ahí los centros trabajan solos y ya está. Así que esto es otro ejemplo de algo de lo que podemos aprender. Y hay muchísimas otras cosas. Junto con Unai y Alexia, estamos trabajando en una intervención que tenéis aquí, la Learning Factory, la fábrica de aprendizaje, empezando con tecnologías que no se utilizan en las presas, porque la industria 4.0 tiene estas tecnologías que luego no se utilicía. Y tener este entorno experimental en el que los alumnos, junto con las empresas, experimentan en estas tecnologías y ven qué es lo que pueden utilizar en sus empresas y seleccionar a partir de ahí. Esto es algo también muy interesante. Ayer hablamos de la industria 4.0 a la industria 5.0 y hablamos de lo que podemos aprender de aquí, de vosotros. Y esto es algo que seguiré compartiendo, porque seguimos trabajando de forma conjunta con Unai y otros de aquí en este proyecto 5.0, intentando crear este puente entre 4.0 y 5.0 y poder implementar el modelo vasco como el nuevo modelo europeo para aprendizaje y formación. Muchas gracias, Steven. Por resumir brevemente sus palabras, muy brevemente, hablaba de la sesión de ayer, del panel de ayer, de los retos de la innovación, de regular el sector 5.0, la industria 5.0, y hablaba también, alababan ayer también, el papel de la formación profesional en Euskadi. Hablaba incluso de exportar algunos de los más remarcables valores de la formación profesional vasca al resto de Europa. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, Steven, ¿cuáles serían esas cosas que considera que se pueden, esos valores, esos aspectos que se pueden exportar al resto de Europa? Steven, ¿qué crees que se puede exportar a otras partes en Europa? Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría empezar con este concepto de la industria 5.0, porque no sé si todos y todas sois conscientes de esta política de la que se trabaja a nivel europeo. Hay una comunidad de práctica 5.0 que comenzó hace un par de semanas y que continuará hasta mayo, y está basada en esta idea de la industria 5.0. Tal y como he explicado, la industria 4.0 tiene más que ver con la tecnología, beneficios, y ahora pasamos a tener a la persona en el centro y a la sociedad en el centro. Así que no hablamos de la tecnología y el individuo, sino individuos con sus colegas, con las distintas partes interesadas, utilizando tecnologías que se pueden utilizar y aplicar de mejor forma. La segunda idea sería la sostenibilidad. Hemos dejado a las empresas a hacer lo que quieran y ahora estamos pagando el precio. Así que debemos estar en una situación distinta en la que las empresas toman el liderazgo para tener emisiones de cero o incluso ser negativos en emisiones. Porque no sé si alguien va a ir a esquiar este invierno. Espero que haya alguien que lo planifique. Pero necesitamos, por supuesto, una política más sostenible de las empresas. Tienen que gestionar mejor sus recursos. Y luego, por último, está el elemento de la resiliencia, que en la industria 5.0 resulta muy complejo. Pero de forma simplificada tiene que ver con gestionar mejor el cambio para asegurar que tenemos los recursos necesarios para el futuro, que no se malgastan. Este tipo de ideas son prácticas que ya han puesto en marcha algunas grandes empresas y probablemente también algunas pymes, aunque no tengo toda la información. Pero, por ejemplo, Mondragón y este tipo de empresas que son un ejemplo de la industria 5.0 en Europa. Y, de hecho, se mencionaron al principio de la reunión hace dos semanas. Y, de hecho, mañana estaré visitando Mondragón y así podré disfrutar de esta experiencia. Pero este tipo de ideas son las ideas que se han de exportar y que se deben mostrar como ejemplos de lo que tenemos que ir haciendo para el futuro a nivel de empresa y de sociedad. La sostenibilidad, la resiliencia, los valores de la formación profesional en Euskadi. Vamos a continuar. En este caso, nuestro tercer invitado, Lofsan, es tu turno. Te pediría que nos resumas un poquito en tus palabras todo lo que fue el panel de ayer, tu panel. ¿En qué consistía y qué conclusiones podemos sacar? Pues, tengo que pediros que me comprendáis que todo este mundo que yo estoy viendo ahora mismo esto es increíble, ¿no? O sea, esto es como si yo ahora mismo os hablara a vosotros de las mentes muy sutiles y sutiles que tenemos. Diríais, ¿esto qué es? Pues todo esto para mí es un mundo. Después de haber estado apartado 17 años del mundo y un poco conectado. No he querido estar desconectado pero todo esto es muy grande para mí. O sea, no tengo ni el conocimiento para explicar lo que ellos han explicado que son los profesionales y yo pienso que debería estar aquí Antonio María aquí en vez de yo. Sí, ok. Agradecemos mucho. Por supuesto que hay mucha gente que tendría cabida pero seguro que la gente va a agradecer mucho que desde tu punto de vista y tus palabras nos des tu visión precisamente una visión complementaria de alguien que se ha dedicado tanto tiempo al conocimiento personal. Para mí el avance al que se está desarrollando el mundo lo más importante es que todo ese desarrollo haya servido y sirva todo lo que vas a hacer de aquí para adelante para el bienestar y la felicidad del ser humano. Si todo este desarrollo a estos niveles no sirve para que el ser humano sea más feliz para que el hambre en el mundo disminuya para que las familias estén protegidas para que el ser humano se desarrolle como ser humano entonces sí sirve todo esto. Por eso he oído en cada una de las ponencias y ha sido increíblemente agradable para mí oír en el que no se olvida esa ética individual esa ética social y esa ética medioambiental es decir, cuidarnos nosotros que sirva para cuidarnos nosotros que se tenga en cuenta la sociedad que la sociedad es importante somos seres sociales y existe una relación de interdependencia y esto no lo olvidemos nunca que siempre hay una ley ineludible de interdependencia entre nosotros y nosotros mismos entre lo que somos entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos una ley de interdependencia entre nosotros y los demás y la sociedad no estamos separados eso hay que tenerlo en cuenta y hay una ley de interdependencia entre nosotros y el mundo físico donde vivimos no hay que perderlo de vista si toda esta inteligencia que el ser humano tiene y ha sido capaz de desarrollar estas cosas tan increíbles tienen que estar puestas al servicio del ser humano no que eso controle al ser humano como también se ha dicho aquí en las ponencias entonces pienso que los valores importantes del ser humano no se pueden perder nunca tienen que estar por encima de todo por eso esos principios básicos en el que del ser humano tienen que ser desarrollados e implementados en las escuelas en la formación profesional también porque si desarrollamos esas cualidades intrínsecas independientemente de otras cualidades que tenemos en nuestra mente que son increíbles el desarrollo de esa atención por ejemplo de la que yo hablaba tan increíble esa atención te lleva a estar más en contacto contigo y con el mundo esa atención te lleva a desarrollar más concentración más consciencia a tener consciencia de lo que está ocurriendo en el momento que está ocurriendo y cómo lo que tú haces afecta al mundo y cómo el mundo te afecta a ti de modo que pienso que todo y teniendo fe en el ser humano como yo siempre he tenido fe en el ser humano porque el ser humano es bueno por naturaleza únicamente cometemos errores errores por una ignorancia fundamental que alguien poco a poco nos tiene que hacer ver por eso podemos ver cómo hay personas increíbles con unas mentes privilegiadas con unas mentes sanas y todos tenemos acceso a este tipo de mentes mentes puestas al servicio del bienestar de los demás utilizando esa capacidad de cambiar la materia física y transformarla e incluso llegar a lo que hemos llegado a controlar y tener ese conocimiento de la materia tan increíble para poder ponerla al servicio de los demás se supone que para el bienestar de los demás no para algo peor sino para el bienestar de los demás pues todo sale de la mente sale de nuestra mente y esa mente tiene que ser una mente saludable una mente que sea capaz de comprenderse a sí misma comprender lo que hace comprender que lo que hacemos afecta a los demás y al mundo donde vivimos al mundo físico nuestro e igual que todos hemos visto y comprobado como a lo largo de los últimos años los científicos esas personas que se dedican con una mente más amplia a observar el mundo donde vivimos y nos han dicho estamos llegando a unos límites que hemos contaminado este mundo físico debido a ciertas condiciones nos han advertido de los peligros de lo que hemos hecho y como es afectado al mundo físico pues exactamente igual puede ocurrir con la mente humana nuestra mente se puede polucionar si no cuidamos de ella se puede polucionar y puede llegar un momento en que esa mente no pueda ni comprenderse a sí misma ni comprender lo que está pasando fuera porque es fundamental que también cuidemos de la salud de nuestra mente hablamos de la salud del cuerpo de la salud de muchas pero nos olvidamos de cuidar de nuestra mente de comprenderla de saber que tiene un potencial increíble para hacer todo lo que hemos visto todo salió de ahí de la mente pues esa mente puede comprender que puede hacer muchas cosas que tanto podemos hacer el bien que podemos hacer el mal por eso es tan importante que también lo he oído en los paneles que las personas en el futuro que manejen todas estas tecnologías tienen que tener deben ser preparadas y para mí es fundamental que se preparen en ese sentido en el sentido de los principios de lo que es un ser humano y que saber que tiene ese potencial de poder ir en una dirección o ir en otra déjame lanzarte una pregunta a propósito hablabas de la ciencia interior a la que tú te has dedicado al crecimiento interior ¿verdad? desde ese punto de vista contemplativo ¿el progreso es real o es una ilusión? por utilizar un novaje o sea ¿realmente progresamos cuando nos enfocamos en el exterior? ¿o es primero desde ese lugar? no obviamente que es real claro que es real vivimos vivimos en una realidad en el reino humano y vivimos en una realidad que aunque me refiero a la evolución si existe una evolución o simplemente no existe por supuesto que ha existido una evolución sería sería absurdo decir que no existe una evolución el ser humano al pensar que ahí fuera manejando todo lo físico y transformándolo crea bienestar crea felicidad por eso se ha desarrollado eso tanto crea felicidad pero lo que tiene que lo que hay que pensar es que eso por mucho que nosotros manejemos el mundo externo manejemos la materia la transforma seamos capaces de transformarla para el bienestar del ser humano como hemos visto que es así eso no es suficiente para lo que el ser humano siempre está deseando que es bienestar y felicidad eso no se pierde nunca de vista no es suficiente la felicidad real el bienestar que el ser humano busca está aquí dentro aquí dentro de uno mismo aunque todo lo de fuera pueda ayudar a el bienestar del ser humano a progresar a que disminuya su sufrimiento como hemos visto también en los paneles muchas personas lo han expuesto que el avance tecnológico en los edificios en las comunicaciones en todo ha mejorado para que el ser humano pueda vivir mejor más dignamente pero también hemos comprobado que no es así que no es suficiente para que el ser humano sea más feliz exactamente iba iba un poco a ese punto no sé si me había explicado bien tú lo has dicho ahora para ser feliz poner conciencia en ese progreso que está claro que existe pero poner el valor de la conciencia para guiar ese progreso si eso no se pierde de vista entonces está bien la ciencia la inteligencia humana utiliza su capacidad la capacidad que tenemos para comprender esa capacidad cognitiva de comprender hemos sido capaces de comprender todo el mundo que nos rodea lo físico hemos sido capaces de profundizar y transformarlo transformarlo para el beneficio de los demás pues igual tenemos que hacer con la mente la mente tiene dos posiciones hacia afuera y hacia adentro lo hemos tenido mucho tiempo hacia afuera y fijaros donde ha ido el ser humano pues también no olvidemos que tiene la otra posición la otra capacidad que tiene nuestra conciencia es de comprenderse a sí misma y comprender lo que está haciendo y la responsabilidad que tenemos para cuando nosotros hacemos cosas en el mundo manejamos el mundo y con respecto a los demás y al mundo donde vivimos pues muchísimas gracias por tus palabras que han sido muy valiosas vamos a darle un fortísimo aplauso a los Sanz Topa muy agradecidos desde tu punto de vista de tu perspectiva y ahora es tu turno Joao Santos le voy a dar un pequeño resumen unas conclusiones sobre la jornada de ayer cuando quieras doctor muchísimas gracias me gustaría clarificar que ya no represento a la Comisión Europea tal y como has dicho ya estoy jubilado hace nueve meses ahora vivo en un pequeño pueblo de Portugal pero eres expert senior bueno si lo era bueno en primer lugar quiero darle las gracias a Jorge a Íñigo y a todos y aunque siga viviendo jubilado en un pueblo de Portugal es maravilloso que me hayáis invitado y ha sido maravilloso porque lo que hemos escuchado en estos dos días es un símbolo de lo que es la formación profesional en el País Vasco porque estamos todos aquí porque todos tenemos una relación con la formación profesional pero la mayor parte de las conversaciones no han sido sobre la formación profesional misma y esto nos muestra la visión holística que tiene el País Vasco sobre la formación profesional hemos visto ayer y hoy a personas que nos han dado la perspectiva científica de con qué tenemos que contribuir qué tenemos que hacer también hemos tenido la perspectiva de la filosofía de la esencia de lo que es la educación y cuál es el propósito de lo que hacemos y también hemos tenido el placer de escuchar una perspectiva espiritual que nos dice que al fin y al cabo no tiene que ver únicamente con el crecimiento económico sino con el ser humano y cómo como sociedad y como sistema educativo podemos proporcionar bienestar y felicidad y si no podemos lograr esto entonces el resto no cuenta así que una vez más muchísimas gracias a las autoridades del País Vasco por invitarme y por reunir todas estas distintas perspectivas que nos ayudan a entender mejor qué es lo que deberíamos estar haciendo en la formación profesional y ahora volviendo al panel porque eso es lo que me habéis pedido que comente fue un panel muy interesante con personas de organizaciones internacionales organizaciones de innovación asociaciones de formación profesional y esto nos ha permitido que nuestro panel tuviese dos partes en la primera parte nos volvimos un poco locos porque el tema es lo inimaginable así que la primera parte intentamos plantearnos qué era lo inimaginable así que tuvimos una primera parte y luego en la segunda parte del panel intentamos ser más realistas y dijimos sabiendo todo esto qué podemos esperar para el futuro y qué podemos hacer con el sistema de formación profesional para prepararlo para el futuro pero primero en esta fase creativa y loca nos planteamos tres escenarios cómo podía ser la formación profesional en 2050 la primera se imaginaba que podría ser posible y no sé si se lo será que en el año 2050 tendremos una especie de interfaz en el cerebro y como hoy vamos a Netflix y elegimos la película que queremos ver esta noche vamos a alguna especie de plataforma y dices quiero aprender por ejemplo euskera o quiero aprender algo sobre informática cuántica así que simplemente te descarga en la interfaz las competencias y conocimiento que necesitas para aprenderlo puede parecer una locura pero quizás no sea una locura tan grande porque hay muchos experimentos de hecho ayer vimos a Jorge Arevolo y creo que los que vayáis a técnica esta tarde lo veréis veis como ya se están controlando los drones con la mente están bajando las persianas de la casa simplemente con los ojos así que son cosas que quizás parezcan increíbles estos interfaces en el cerebro pero pueden ser una posibilidad y qué significa esto para el sistema educativo si puedes aprender competencias al integrar esto en tu cerebro entonces por qué necesitas un centro escolar y cuáles son las implicaciones éticas porque imaginamos que alguien te vende un paquete de aprendizaje que te dice que es para aprender euskera pero hay un pequeño virus que te hace una persona horrible que no se preocupe por las personas que le rodean así que hay muchas implicaciones éticas a tener en cuenta este sería un escenario loco pero luego había otro que era el de la ingeniería genética y hemos oído hablar de esto esta mañana imagínense por ejemplo yo uno de mis sueños cuando era pequeño era ser músico soy horrible me compré una guitarra y otros instrumentos pero por comprarlos no me convierto en un buen músico no tengo las competencias no puedo oír los distintos sonidos pero me hubiese gustado así que imaginemos que a través de la ingeniería genética esas competencias que la mayor parte de las personas tienen cuando están familiarizadas con la música es algo que yo pudiese tener a través de ingeniería con Chris que se ha hablado esta mañana se pueden cambiar la genética incluso el color de los ojos así que imaginemos que en el futuro podemos utilizar la ingeniería genética para que nuestras memorias tengan muchísimas más capacidades sea mucho más resiliente y para hacerte aprender cosas de una forma más fácil de lo que ahora mismo podemos aprender este también es un escenario un tanto loco pero quizás no lo sea tanto en el año 2050 y la tercer el tercer escenario es imaginar que en el futuro podemos aprender a través de academias de realidad virtual ¿qué es esto? la academia de la realidad virtual ya sabemos que ya existe la realidad virtual te pones unas gafas y estás en un sitio distinto imagina que quieres aprender sobre el imperio romano y tienes esta academia de realidad virtual y te pones las gafas y ya estás en el coliseo en Roma hace muchísimos siglos y estás viendo lo que está ocurriendo ahí aprendes a través de una presencia inmersiva en un entorno una vez más una situación loca que quizás se pueda convertir en una realidad y lo curioso es que en nuestro panel había personas sobre todo de formación profesional y les iba planteando preguntas ¿tú crees que esto será posible o no? y es impresionante ver que casi nadie dijo que esto era algo que no iba a ocurrir decían si va a pasar sí o sí o es probable pero no estoy seguro pero realmente vemos como en formación profesional no tienen una mente cerrada y aceptan que se puede evolucionar de formas muy distintas y no voy a entrar en los detalles pero también por supuesto hablamos de las implicaciones éticas realmente queremos manipular la genética del ADN para aprender algo este sería el objetivo pero bueno no voy a entrar en este tema esta fue la primera fase la parte creativa y luego en la segunda fase bajamos a tierra digamos y lo que hablamos fueron las tecnologías inteligentes y cómo han tenido un impacto a tres niveles en primer lugar en las instituciones de formación profesional y cómo utilizamos estas tecnologías para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza cualquier cosa que se haga se tiene que hacer con un contexto de cuál es el objetivo por qué integramos las tecnologías inteligentes y con inteligencia artificial realidad virtual realidad aumentada así que como instituciones de formación profesional deberíamos no adoptar estas tecnologías porque sí sino porque os ayudan en conseguir los objetivos que tenéis para el profesorado para los alumnos y para la sociedad esto es un elemento importante y por supuesto nunca nos debemos de olvidar de los y las profesores y formadores que son la fuente de absolutamente todo lo que hacemos porque si no equipamos a estas personas con las competencias adecuadas para desarrollarse no podemos esperar mucho de los resultados de lo que hacemos así que el elemento importante es mantener a estas personas en el centro de la transformación el segundo elemento es para los que aprenden y qué es lo que significan las tecnologías inteligentes para los que aprenden en primer lugar tienen que saber utilizar estas tecnologías inteligentes pero además también necesitan las competencias necesarias para cuando vayan al mercado laboral y que también se están transformando con las tecnologías inteligentes y en tercer lugar cuál es el impacto de estas competencias y de estas tecnologías inteligentes en el mercado laboral y en la sociedad nosotros en formación profesional lo estamos adoptando pero se están cambiando los procesos de trabajo la sociedad también está cambiando debido a las distintas posibilidades de trabajar en remoto alguien puede trabajar por ejemplo hay un colega aquí de Países Bajos pero que trabaja desde España así que las tecnologías inteligentes cambian a la sociedad la forma en la que podemos aprender yo puedo estar en las Maldivas y decidir aprender algo y es posible hacerlo con cualquier tipo de plataforma que exista el sistema de FP tiene que también vigilar cómo cambia la sociedad no únicamente el mundo empresarial ni la economía sino la sociedad cómo interactuamos como población cómo trabajamos como población la formación profesional tiene que seguir esto para poder adaptar lo que hacen en cuanto a nivel de titulaciones el contenido el contenido de sus cursos para que sus estudiantes se empoderen para poder formar parte de la sociedad que hemos creado es importante no únicamente pensar en el individuo como una herramienta económica sino que en la formación profesional se formen también personas para ser ciudadanos la enseñanza no es neutra lo que hacemos en la enseñanza tiene que ver con la sociedad que queremos construir si queremos construir una sociedad egoísta que solo le importa los mejores los más capaces la enseñanza se organizará si queremos una sociedad que cuida de todos tenemos que tener un sistema educativo que ofrece acceso a todos que se ocupen de todos los que tienen más dificultades además de los más brillantes así que la educación la enseñanza no es neutral tiene que ver con la manera en la que concebimos el papel que creemos que debería tener la educación para construir una sociedad más justa no podemos simplemente ser innovadores simplemente querer el crecimiento sin pensar en la equidad en la educación podría seguir hablando durante horas pero sí que tengo que parar aquí solo quisiera decir esto muchas gracias realmente interesante todo lo que estaba contando yao en ese resumen de lo que fue su panel de ayer voy a intentar hacer dar unas pinceladas agradecía en primer lugar que fuera interdisciplinar quizás la palabra también que define la jornada de hoy hemos podido ver desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia y de la espiritualidad de la religión ese vislumbrar ese futuro y él hablaba de sentirse muy agradecido por poder conjugar todas esas disciplinas hablaban también de posibles escenarios futuros que sonaba ciencia ficción de la posibilidad de que el conocimiento fuera tan sencillo como ponerse algún tipo de dispositivo en la cabeza y así acceder a una biblioteca como ahora accedemos a Netflix hablaban también de la posibilidad de todas las posibilidades que abre la ingeniería genética y de las academias virtuales y por último analizaban en una segunda fase el impacto que iba a tener toda esta tecnología en lo que viene a ser la formación profesional la gente que está aprendiendo y también el propio mercado laboral y por último también la interactuación entre la gente que está aprendiendo y la sociedad como están ligadas inevitablemente y bueno pues aprender también supone ser ciudadano lo decía es verdad muy bien hablábamos también ha dado alguna pincelada yao sobre la ética el papel de la ética en todos estos avances y sí que me gustaría incidir un poquito más yao sobre la ética ¿cuáles podrían ser solo unas pinceladas el papel o los fundamentos que tiene que tener la ética para no perder el rumbo en este camino hacia adelante? son dos aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de la equidad en la formación profesional y un aspecto tiene que ver con el sistema en sí aquí me refiero a la equidad a la inclusión si queremos garantizar que las tecnologías inteligentes que utilicemos llegan a todos sabemos que estas tecnologías inteligentes cuestan dinero vimos durante la pandemia que los niños de familias desfavorecidas carecían a veces de acceso a internet entonces la tecnología puede llegar a discriminar en la sociedad hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la equidad y la inclusión tenemos que intentar llegar a todos para que cualquier tipo de tecnología inteligente que llegue esta tecnología empodere a todos y que lo puedan usar todos de la misma manera y en todo caso garantizar que la tecnología no aumente las desigualdades en la sociedad esa es una preocupación otra cuestión también relacionada con la ética es el sesgo de los algoritmos sabemos que hay muchos ejemplos de cómo los algoritmos pueden ser tener un sesgo por ejemplo la hora de la contratación si una empresa quiere contratar unos trabajadores nuevos los algoritmos que están detrás del análisis de miles de currículums pueden tener un sesgo un sesgo por ejemplo en contra de determinados grupos sabemos que los típicos trabajadores que quiere la empresa es pues un hombre blanco educado a nivel universitario pero los algoritmos que creamos refuerza este sesgo si no tenemos cuidado en lugar de eliminar este sesgo o minimizarlo para no discriminar en base al color de nuestra piel nuestra orientación sexual esos son elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y los otros dos elementos que tienen que ver con la ética que quisiera mencionar y que tiene implicaciones para la formación profesional y las tecnologías inteligentes tienen que ver con la privacidad cómo podemos garantizar que la interacción que tenemos como personas a través de las tecnologías inteligentes garanticen su privacidad si queremos que la población abrace a esa tecnología tenemos que garantizar que si utilizamos esas tecnologías no se vaya a utilizar en nuestro contra es decir lo que han hecho los alumnos a través de las tecnologías inteligentes en el centro escolar no vaya a utilizarse el propio empresario que te va a contratar es decir esas tecnologías inteligentes no tienen que incumplir o violar nuestra privacidad y finalmente la cuestión de la transparencia en la toma de decisiones si los centros de formación profesional utilizan las tecnologías inteligentes tiene que existir un papel pedagógico en el centro los el profesor tiene que saber cuál es el propósito de tener estas tecnologías inteligentes es para mejorar el proceso de aprendizaje o es para controlar lo que hacen los profesores no sé si se acuerdan de las vacunas hubo mucha especulación teorías de conspiración relacionadas con la vacuna que si se estaba manipulando las vacunas para cambiar el ADN para obligarnos a hacer ciertas cosas o para hacernos enfermar eso se debía hasta cierto punto a una falta de privacidad si la población no tiene información si no sabe lo que está detrás del proceso de toma de decisiones y cómo se toma esas decisiones eso es lo que ocurre es paralelo a la época de la COVID y las teorías de la conspiración podemos decir lo mismo si un centro de FP utiliza tecnologías inteligentes por ejemplo a través de monitores ya se puede saber si un alumno está prestando atención en el aula si está este alumno despierto si se está durmiendo eso se puede medir a través de la IA pero queremos eso queremos que ocurra eso queremos que el profa vaya a su casa y decir no lo vi en el aula pero a través de la IA si ahora veo que este estudiante no haya prestado atención así que voy a bajar su puntuación estoy especulando pero son preguntas éticas que tenemos que plantear cuando hablamos del sistema de formación profesional es nuestra obligación en el sistema de FP garantizar que los alumnos que aprenden tienen las capacidades para debatir todo eso porque al pasar luego al mundo laboral al desarrollar un algoritmo o un código o lo que sea tienen que pensar en las implicaciones éticas de lo que están haciendo en su lugar de trabajo no se trata únicamente que lo consideremos a nivel de centro de formación profesional sino tenemos que considerar cómo estamos formando a estos seres humanos cómo van a ser cuando llegan al mercado laboral cuál va a ser su pensamiento ético yo era un ejemplo ayer ayer hablamos mucho de los coches automáticos coches que nos llevan sin un conductor de un lugar a otro eso se debe a porque hay algoritmos en el coche que dice al coche qué es lo que tiene que hacer pero imaginemos que tenemos una situación en la que el coche se conduce a sí mismo y en un momento ve una señora mayor que cruza la calle y al otro lado de la calle hay otra señora también que tiene un niño en un cochecito y el coche tiene que tomar una decisión no va a poder detenerse a tiempo y tiene dos situaciones muy dramáticas ahí tiene que tomar una decisión cuál es el algoritmo que va a hacer que el coche decide si gira hacia la derecha o gira hacia la izquierda no hay una respuesta correcta a esta pregunta pero lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos es a reflexionar sobre esas preguntas en la vida no es un proceso mecánico porque el propósito del coche sin conductor es llevar un pasajero de punto A punto B de la forma más rápida posible pero se tiene que programar eso no es un proceso inocente hay que reflexionar sobre ese proceso Bueno, una interesantísima explicación de todo lo que ocurría ayer por resumirlo muy brevemente también hablaba Joao de los aspectos éticos sobre los que yo le había preguntado de la equidad en primer lugar de que esa inteligencia artificial no suponga una brecha aún más grande entre esa gente que no puede acceder a ella y los que son unos privilegiados y pueden avanzar gracias a ella por otra parte hablaba del sesgo de la inteligencia artificial o el algoritmo de eso que algunos han llamado estupidez artificial frente a la inteligencia el crear un prejuicio ya de por sí en ese sesgo inicial hablaba también de la privacidad de la importancia de mantener esa privacidad que en ningún caso la inteligencia artificial o los avances atenten contra esta privacidad y por último de la transparencia de que hay un propósito detrás de todo avance entroncando un poco con la conciencia de la que hablamos en los avances científicos cuando hablábamos con LoveSan bueno pues en este punto nos han explicado absolutamente todo para los que no pudisteis venir ayer yo creo que os han hecho un bonito repaso y un detallado repaso de todo lo que se habló hemos estudiado algunas conclusiones y me gustaría abrir el debate y cederos a vosotros la palabra os voy a lanzar la oportunidad y cuando digo lanzar es literalmente porque tengo aquí este micrófono de que habléis de que preguntéis y de que comentéis cualquier cosa que consideréis oportuna abrimos abrimos el turno de preguntas vamos allá colócalo como a un palmo de distancia para que te digamos claramente buenos días no sé cómo hablar en castellano me alegra estar aquí quiero agradecer a Joao y el País Vasco por la invitación y también estoy contenta porque hablamos del futuro hablamos de la tecnología del futuro pero también hemos hablado mucho sobre las personas y la pregunta clave para el futuro y para todo lo que tenemos que considerar a partir de ahora somos los humanos porque hablamos del futuro pero sobre todo de las personas que son el centro de todo este debate yo creo que ha quedado bien claro en todas las ponencias que todo esto no tiene sentido si en el medio no están las personas y quisiera plantear una pregunta sobre la mejora me gustaría preguntar a los cuatro que han hablado que nos dé una frase o una idea para resumir los retos a modo de declaración de estas jornadas te voy a acercar el micrófono para que te oigamos bien permíteme la has lanzado antes nos la vas a recordar lo voy a repetir venga vamos a ver yo creo que el futuro es ahora y se gana comprometiéndose con la transformación y la innovación sobre la base de una cultura de aprendizaje permanente y teniendo en cuenta que los elementos fundamentales son los valores y los principios el conocimiento y el aprendizaje el liderazgo la cooperación la tecnología y la velocidad a la que somos capaces de afrontar los procesos pues una frase larga pero te lo permitimos porque lo has hecho muy bien no sé qué decir estaba tan redonda no es que me la tenía preparada el resto no lo voy a traducir todo seguido pero básicamente ha vuelto a repetir lo que ya nos había dejado muy claro esos seis principios valores que deben acompañar al futuro Entiendo que en castellano una frase quiere decir más de una frase mi frase es nosotros queremos tener en todas las tecnologías un gran botón rojo un gran botón rojo para parar la tecnología si no sigue la dirección que queremos Lousan si nos puedes dejar una frase a modo de recuerdo de estas jornadas porque desarrollar y las capacidades que tiene el ser humano para todo esto que es pensar actuar la forma de actuar relacionarse y el sentido encontrar el sentido de la vida el propósito de la vida ahí se va a encontrar esas cuatro cosas si se aplican a toda la tecnología a todo esto yo creo que va en un buen camino pues ahí están las palabras de Lousan muchísimas gracias y por último Yao do you want to finish lo importante ya se ha dicho yo siempre quisiera añadir que estamos viviendo tiempos de incertidumbre tiempos difíciles pero lo que inspira al espíritu europeo y el espíritu de Erasmus es la idea de colaboración la idea de hablar los unos con los otros si tenemos una situación compleja necesitamos que se junten muchas mentes muchas perspectivas diferentes es la mejor manera de afrontar los desafíos si vemos en esta sala tenemos personas de Portugal de Manvibia de España de todas partes es esa capacidad que tenemos nosotros que es el espíritu europeo el espíritu de Erasmus de unirnos para hablar de los desafíos con este enfoque constructivo yo creo que si superaremos cualquier desafío del futuro ha sido un poco una frase un poco más larga que la tuya es verdad no vamos a entrar en competencias pero en cualquier caso ha quedado claro poner en valor la amalgama la diversidad de opiniones de procedencias que hoy hay aquí y como han dado buena cuenta todos pues todo es compatible todo suma ¿verdad? solo hace falta tener la mente muy abierta